grados en el occidente. Los meteorólogos del INETER informan que en el territorio nicaragüense continuarán las altas temperaturas durante esta Semana Santa. Marcio Vaca, director de meteorología, explicó que se registrarán pocos vientos, provocando una alta sensación térmica de calor, alcanzando temperaturas de 38 grados en el occidente, en la ciudad capital de 37 grados y décimas. En los sectores del norte de Nicaragua, las temperaturas alcanzarán de 35 a 36 grados y 34 y 35 grados en el resto del territorio nacional. Sin embargo, explicó que ante la eventualidad de tener vientos ligeros, la sensación térmica podrá ser 2 grados por encima de la temperatura que normalmente estamos registrando. Esto significa que en el occidente la sensación térmica podría tener hasta los 40 grados. Por su parte, desde el Observatorio de Fenómenos Naturales piden a la población mantenerse hidratados. Debido a estas altas presiones y al mismo tiempo de recomendar tener bastante hidratación, las personas que padezcan de enfermedades coronarias deben de mantenerse con tratamiento médico y supervisión siempre constante de su salud y mantenerse siempre bajo refugio entre las 10 a las 4 de la tarde, que son la mayoría del golpe de calor, y evitar estar circulando con ropas oscuras, sino con ropas claras y mantenerse en lugares bastante frescos. Si va a la playa, evite estarse manteniéndose siempre en estas horas con alta presencia solar, ya que podría tener efectos propios de un golpe de calor que podría afectar su salud, principalmente con desmayos, desvanecimientos, posiblemente hasta pérdida de la vida debido a estas altas temperaturas. Los meteorólogos explicaron también que las lluvias registradas en diferentes zonas del país durante el fin de semana fueron causadas por una vaguada y que estas podrían continuar en los próximos días.